ok, si, si, uno, dos con abranza ok ok, si ok, ok, que lo que, que lo que, que lo que mi gente, bienvenidos a otro video más de A Mi Manera familia, ustedes saben que lo que es el tipo de ustedes cogiendo los chiles en el día está como medio nublaón, medio vaina pero oigan que lo que, pues empezar con esto vamos a hablar hoy de un rapero argentino llamado Trueno, de un caso que le pasó, pero antes de eso, vamos a hacer un paréntesis, oigan ya ustedes pudieron ver la mayoría que empezamos con lo que son las video reacciones esas video reacciones que estamos haciendo, claro las hacemos para el apoyo del movimiento y todo eso, a cualquier persona, a cualquier artista, no importa de lo que sea pero hay un tema mi gente que son las restricciones que podemos conseguir por hacerle video reacción a videos musicales, etcétera con temas explícitos ya sea la letra o sea ya lo visual entonces, acuérdense que estamos en un proceso de la página está en proceso la plataforma está en proceso de crecimiento entonces ahí se entiende de que esas cosas no pueden traer el problema ya que no puede podemos tener restricciones en el algoritmo en muchas cosas no nos bloquean pero si nos restringen de muchas cosas entonces no queremos esas cosas ya que estamos en proceso de crecimiento así que espero que entiendan hagan música bacana como quiera se les va a apoyar pero ya con lo que tiene que ver con lo explícito y eso ahí no podemos ahí no podemos hacer nada ya ustedes saben J Cruz, familia el tipo de ustedes entonces ahora vamos a la vaina para que vean que lo que aquí les voy a dejar un videito para que vean más o menos para que entren un poquito en contexto de lo que les voy a hablar de el rapero trueno de Argentina véanlo patrimonio, patrimonio total es que los raperos no sabemos cuánta plata tenemos en el banco amigo algo sabrás somos un quilombo muchos conciertos yo te quiero decir la típica que te dicen todo de nada porque nosotros invertimos la música y mi dinero nunca lo veo que es una realidad pero justamente el problema que tuve el año pasado que el equipo de trabajo que tenía se llevó todo mi dinero así que ahora estamos estamos volviendo a pedallar ¿están robados? todas mis canciones todos mis dinero ay dios mío Virgensen ¿quién? 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 no, mi anterior equipo ahora estamos con un equipo de verdad ¿te rasgo el cuello? no pasa nada no pasa nada el karma existe amigo y la vida le va a devolver lo que se merece hay juicio ya vieron el video vieron que lo que vieron todo lo que él dijo lo que pasó con su equipo de trabajo que le robaron le robaron sus canciones el tipo tuvo que pagar para que le devuelvan sus canciones o sea le robaron el dinero las canciones y tuvo que pagar para que le devolvieran todo otra vez para atrás ¿ah? entonces ahí nos remontamos a lo que yo le vengo diciendo desde en casi en todos los videos ¿no? acuérdense que cogemos estas informaciones para darle consejo transformarla sacar lo positivo y darle su consejo por eso lo estoy chilling en este video muevo de un traguito no hay que no hay que desesperarse el punto de estos videos es que el mensaje le llegue eso es lo que queremos que le llegue el mensaje que mentalicen lo que estamos diciendo y que lo que lo utilicen para para la mejoría en su carrera entonces como ya le iba diciendo ahí vieron lo que dijo el rapero trueno de Argentina volvemos y repetimos eh un equipo de trabajo que tuvo ya yo le había hablado anteriormente del entorno es más apliquen una un consejo que le di cuando hablé de de Bad Bunny y su ex de lo que le está haciendo la tipa que yo le dije en un momento con la mujer que ustedes se vayan a meter eh conozcan a ella pero conozcan su entorno las amigas la mai los primos que esos son los que computan a las mujeres cuando las mujeres le dicen ay me siento mal de ahí se van para allá entonces así mismo le digo a ustedes artistas el entorno su equipo de trabajo lamentablemente es algo que es muy es muy difícil porque muchas veces esos amigos que están contigo desde el principio desde cero son los que te traicionan también o son los que lo que tienden a traicionar más rápido porque se molestan porque creen que tú le estás dando más preferencia a otra persona porque son gente que mentalmente son son brutos para no hablar mucho disparate pero tú como eres amigo de de esa persona tú quieres apoyarlo cuando ustedes ven por el con el más con el dolor más grande que ustedes tengan de su alma pero cuando ustedes vean esa clase de comportamiento en amigos de ustedes desvincúlenlo desvincúlenlo de su proyecto porque eso quiere decir eso es un aviso a lo que puede pasar futuríticamente en el futuro para no hablar mucho disparate me entiende cuando ustedes ven ya que el pana está como medio haciendo disparate que no se está tomando la cosa en serio que no sabe eh oh y eso así que no sabe eh dividir la lo profesional con lo personal no las dos cosas no se juntan si yo puedo ser amigo tuyo hermano pero si tú estás iniciando en un proyecto y tú me das la oportunidad yo te voy yo voy a estar contigo te voy a ayudar pero yo estoy yo tengo que entender que yo tengo un papel que jugar ahí que no tiene que ver con la amistad un papel profesional entonces si esa persona que tú artista tiene a tu alrededor no entienden eso y quieren ligar lo profesional con lo personal entonces te recomiendo que esa persona lo desvincule de tu proyecto no tiene que dejar de ser amigo de él aunque después que tú hagas eso tú supiste verdad tú vas a tener que bloquearlo de todos lados hasta que él recapacite entiende entiende entonces eso es lo que yo quiero decirles a ustedes miren a ese muchacho millones les robaron a Trueno un artista ya posicionado un muchacho que viene luchando por sus sueños desde hace muchísimo creo si no me equivoco participó en peleas de gallo como de la república en argentina eso es muy es muy famoso en argentina es muy fuerte ese movimiento allá de freestyle entonces venir de abajo y luchar por lo que por lo que tú por lo que por tus sueños hermano mío y que venga alguien hermano y alguien cercano porque fue su primer equipo de trabajo me entiende o sea que quiere decir eso que si son 20 aunque sean 5 o 6 de esos 20 son gente que crecieron con él desde desde el principio que tuvieron el proceso completo cuando cuando viene a ver hasta amigos de infancia entonces hay que abrir los ojos uno no puede y se lo digo a ustedes muchachones del movimiento urbano que estamos creando aquí en berlique en cualquier lado que somos tigres lamentable bueno ustedes yo no pero yo yo no soy de nada pero ustedes que son tigres que han vivido la miluna algunos no y otros sí porque vamos la cosa como son eh han han pasado la miluna vienen de barrio y no tienen esa inteligencia emocional ni esa paciencia y yo me imagino que a ustedes le quitan 50 pesos a ustedes le quitan 50 pesos 50 euros de una presentación hicieron un libro ahí que nada más papá dios sabe oíste uno se ríe pero es verdad e imagínate que te roben todo el dinero de tu trabajo de toda tu vida de tus sueños ese dinero que tú lo tenías ya tú tenías tú sabes que cuando uno tiene par de pesos ya tú piensas la casa de la vieja el carro del viejo ayuda a mis hermanos hacer tú sabes y entonces de que pan te roben todo eso bueno entonces mi gente este va a ser un videito no voy a no voy a darle mucho al al video porque solamente es un video para reflexionar usamos lo que le lo que lamentablemente le pasó el rapero Vic Trueno de Argentina y no Vic no Trueno perdón ay dios mío yo estoy diciendo Vic Trueno de ellos de rato es Trueno Trueno solamente Trueno Vic Trueno un productor de allá de República Dominicana Trueno el rapero Trueno Argentino ustedes saben que esto es un fallito que uno tiene porque lamentablemente son muchos disparates que uno tiene en la cabeza me entiende y uno tiende a equivocarse entonces que le digo mi gente eso que le está pasando a ese rapero a Trueno le puede pasar a ustedes nosotros vuelvo y lo repito cogemos esa información la transformamos y damos y sacamos algo positivo para ustedes así que piensen bien vuelvo y se lo repito como te lo he dicho antes trabajen en la inteligencia emocional ese chamaquito tiene una inteligencia emocional súper porque él lo dijo él no se lo deja al karma porque al final dime te va a poner tú de que maté a una gente de que va a perderlo más por lo menos porque la vida tuya se vaya al carajo aparte de que la vida tuya se vaya al carajo preso la conciencia no te va a dejar tranquilo el ángel ñato que anda conmigo me está revelando la situación uña ñama uña me entiende entonces es mucho mejor cuando ustedes maduren la mayoría de ustedes ustedes se van a dar cuenta de esta palabra la paz mental es el es la riqueza más grande que puede tener un ser humano la paz mental hermano mío que tú puedes hacer todo tu proyecto tú puedes dedicarte a tu familia a tu trabajo a lo que sea y lo hace bien porque no tiene ningún remordimiento en la cabeza ningún estrés innecesario porque porque tienes paz me entiende y la paz es lo más importante de una para una persona es lo que yo pienso tu alma todo eso hermano mío todo eso te ayuda a crecer bueno mi gente pues para terminar el video vamos a dar una moraleja una moraleja y un consejito la moraleja no andes con todo el mundo no te mezcles con todo el mundo analiza esa persona con la cual vas a compartir o vas a compartir tus ideas de tus sueños ¿me entienden? por eso es que hay mucho mucho mensaje de superación personal por ahí que te dicen tus sueños tus metas tus tus planes no los hable con nadie quédate tranquilo quédate callado tu entorno analízalo el que se te pega el que todavía está contigo desde hace 3500 años esos son los primeros que te apuñalan por la espalda ya lo sabemos y se los repito otra vez esos son los primeros que te apuñalan por la espalda los que tienen 20.000 años contigo vamos a hacer un porcentaje para que no se sientan mal algunos de un 100% un 90% te apuñalan por la espalda y un 10% se quedan leal y todo el mundo sabe que es así porque la mayoría de casos que han pasado es por una persona muy cercana a ti porque esa es la persona que tiene toda tu información piénsenlo es lógico entonces esa es la moraleja miren con quien se junten no se junten con todo el mundo y analicen a esa persona conózcanlo antes de abrirle todos sus planes o contarle todas sus cosas ahora el consejo porque un consejo bacano que rico antes de usted firmar un contrato porque él lo dice también que en el contrato había una clápsula pequeñita que él no leyó donde decía que si pasaba cualquier cosa ellos podían hacerle todo eso porque por algo él no lo ha sometido a la justicia porque hubiese podido meterlo a la justicia pero él iba a perder más que lo que iba a conseguir entonces comprensión a lupa comprensión a lupa no se lleven de la emoción de que no que me van a firmar una lupa y le oigan señor hasta oigan hasta la mancha hasta las huellas digitales de los dedos de esa gente analícenla porque eso no es la primera vez que pasa para firmar el contrato por llevarse de las emociones por no leer pasa en esa clase esa clase de cosas búsquese un abogado un abogado que esté con usted que le diga esto que le diga aquello que le diga todo despacio es un contrato yo creo que tienen que darle dos o tres días para que lo filmen usted leerlo y verlo bien y ya después de ahí si usted se puso de aragán y no le dio nada en dos o tres días usted lo lleva filmado y le da un sumanazo entonces está bueno que le pase por loco porque ya esto se ha visto y no quieren aprender así que nada mi gente que le digo esto fue todo por hoy a mi manera un videito chilling tranquilo seguiremos con las videos reacciones activos así que acuérdense si son muy explícitas se me complica la cosa para que no crean que no queremos apoyar cualquier vaina porque estamos en un proceso de crecimiento y queremos apoyar a todo el mundo pero no queremos tampoco ningún bloqueo a la plataforma de parte de youtube entienden porque estamos en proceso de crecimiento nada mi gente bendiciones para todo el mundo familia esto fue mi manera acuérdense que esto es diligencia sin demas aquí no estamos de que en lo que era entretenimiento musical europa a mi manera por jay cruces